bienvenidos a energía en el 812 mi nombre es jesús y en esta ocasión vamos a hacernos un cambio de look de lo clásico a lo radical ya que últimamente he notado que me peino de forma cotidiana como bebenito juárez pero no es culpa mía sino porque así me acostumbraron desde pequeño no me creen anexo pruebas y bueno ya que estamos en este rollo pues afortunadamente alguien me contactó y me dice pues si te quieres tener un cambio de look nosotros te lo podemos hacer nos vamos a un salón de belleza y barbería llamado maría del rayo si no mal recuerdo que está a unos cuantos metros de aquí nos encontramos en el municipio de santana chavotepan justamente en su centro aquí la iglesia está y vámonos hacia allá hacia el lugar para hacernos este cambio de look extremo conforme vaya avanzando el vídeo si les va agradando mi nuevo look y quieren conocer el lugar a donde me dirijo pues no se encuentra muy lejos de aquí del kiosco de hecho el kiosco está frente a la presidencia municipal y el lugar está hacia allá así que acompáñenme llegamos al lugar al salón de belleza y barbería nos encontramos con la dueña del lugar maría del rayo rayito para los compas ella se va a encargar de hacerme este cambio de look de clásico a radical que me tienes previsto para mí para hacerme para para verme diferente pues primeramente que nada le vamos a hacer un corte un corte y vamos a hacerle un cambio de color le vamos a poner un plateado y un azul índigo en las partes de arriba le vamos a perfilar lo que es su ceja y hacer un lash lifting o rizado de pestañas es que es que si las pestañas las tengo muy largas pero jamás me las me las enchino ni nada por el estilo pero yo considero conforme a lo que me propuso y me platicó siento que me voy a ver radical y muy muy diferente a lo cotidiano que ustedes ven tras la pantalla aquí en su salón de belleza y barbería no 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 que 3, 2, 1 y nuestro cambio es este, chéquense nomás, esta es la primera fase, corte de cabello, delineado de cejas, un poco nos quitaron la barba y en un momento comienza la decoloración, va a ser un poco dolorosa ya que la última vez que me hice un cambio de look me ardió demasiado como no tiene ni idea pero esperemos que en este lugar lo sepan hacer correctamente y ahora sí estamos listos y preparados para la decoloración vamos a comenzar a aplicar la decoloración vamos a ver qué tal trabaja su cabello si hacemos una o dos decoloraciones vamos a tener cuidado para que no sienta ardor o picazón porque ya sé que otras veces pasadas le ha sentido picazón a los dos entonces vamos a tener mucho cuidado con su cuero cabelludo para no poder lastimarlo o poderle crear algún tipo de alergia y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Una prueba del mechón para ver que se deposita adecuadamente el color en el cabello ya decolorado para que le podamos hacer el efecto de color aquí a Juan Jesús. Gracias. 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 Muchísimas gracias por ver suscribirse y comentar nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga bye Llegó. Gracias.